En la radio, yo solo quiero hablar en la radio ¡Ay papito! Esta es mi canción papito Estoy ya cansado de estar encerrado De estar viviendo aquí dentro del tabo Estoy obstinado y yo solo quiero calarme Yo quiero volver a hacerme famoso Ser como un artista que da bendiciones Vender ilusiones que me den algunos millones Yo solo quiero hablar en la radio Para salir pronto de prisión Para seguir con la mozotera Y para echarme algún millón Yo solo quiero que la gente escuche Por todas partes mi buen sermón Para volver pronto a la sabana Y para ponerme otra estación ¡Colo! ¡Ay papito! ¡Qué lindo! Apenas que salga quiero ir a Cartago Hacer una marcha con gente a montones Estar en el dial y tal vez me den más donaciones Yo desde aquí adentro solo quiero hablar Va a salir del bote y a Keila a buscar Tranquilos hermanos que Keila es tan solo una amiga Yo solo quiero hablar en la radio Para salir pronto de prisión Para seguir con la mozotera Para seguir con la mozotera Y para echarme algún millón Yo solo quiero que la gente escuche Por todas partes mi buen sermón Para volver pronto a la sabana Y para ponerme otra estación ¡Otra! Yo solo quiero hablar en la radio Para salir pronto de prisión Para seguir con la mozotera Y para echarme algún millón Yo solo quiero que la gente escuche Por todas partes mi buen sermón Para volver pronto a la sabana Y para ponerme otra estación ¡Colo! ¡Qué linda me quedó papito! Y para ponerme otra estación ¡Papito! ¡ividual con la mozote!